Buenas tardes, soy el licenciado Rafael Hernández Alba, de abogado de los ciudadanos Edgar Quintosa Cabrera y de los ciudadanos César Quintoso Carrera. Nos encontramos aquí en el prerio del rancho denominado Venecia, donde estamos solicitando a las autoridades estatales, así como de Secretaría de Coordinación, a efecto de manifestarles que nosotros tenemos una suspensión de carácter colectiva y provisional, para efecto de que no realicen actos o hechos de algún tipo de autoridad. Nos mencionan que supuestamente entran personas de Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar trabajos para realizar una autopista que correrá de Mozarricas y a Cardel. Sin embargo, ellos en ningún momento nos han mostrado algún documento fehaciente que acredite que puedan entrar a este domicilio, a este inmueble. Sin embargo, de hacer mención que estuvimos amedrentados, afortunadamente pudimos correr el beneficio de poder salir del otro rancho denominado San Cayetano. Pues tuvimos la suerte de poder escaparnos porque habían hecho un operativo, nos cercaron todos los policías, inclusive mi compañero licenciado Vallejo fue detenido ilegalmente, porque en virtud de ellos decían o manifestaban los policías que lo detenían puesto que estaba alterando el orden. Quiero manifestar que hay un... Gracias. 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 Gracias.